La lucha contra la entropía La segunda ley de la termodinámica nos dice que toda la materia del universo tiende al desorden. La materia tiende a la entropía. Si algo está agrupado y ordenado, la tendencia de la propia materia será desordenarse y distribuirse de forma homogénea en el espacio, como el agua llenando un vaso. Del mismo modo que el viento, el agua y los accidentes convertirán a una piedra en polvo, toda la materia del universo tiende de forma natural a la entropía. Una piedra tiene menos entropía que el polvo porque la piedra son las partículas del polvo organizadas y agrupadas de una forma única y diferenciable de cualquier otra piedra. Están ordenadas. Sin embargo, el polvo de esa piedra descompuesta es siempre igual. Está desorganizado y es indiferenciable del polvo de otras piedras similares. Y esto aplica para toda la materia del universo. Las plantas se secan, mueren y se hacen polvo. Los humanos envejecemos y los edificios se derrumban. Esta ley física de la termodinámica se refleja en una ecuación matemática que básicamente nos dice que si un sistema pierde energía, aumentará su desorden y su entropía. Y que si el sistema aumenta su energía, la entropía se reduce. Con la energía generamos orden. Los seres humanos, como sistemas ordenados, únicos, diferenciables y agrupados, tenemos baja entropía. Y como nosotros, los árboles, las plantas y el resto de la vida ordenada solamente son posibles gracias a la cantidad inmensa de entropía que se genera en el sol. El sol genera energía y entropía y transmite esa energía a los sistemas de la tierra que podrán reducir la entropía en ellos. Con la baja entropía, la vida es posible. Pero la lucha contra la entropía se mantendrá a lo largo de toda nuestra vida y es fundamental que le prestemos atención. La entropía es una fuerza del universo imparable. La entropía lucha por abrirse paso en nuestra vida y nosotros lucharemos y luchamos contra ella constantemente. Cada vez que comemos, introducimos energía en nuestro sistema. Absorbemos energía y reducimos nuestra entropía, generando entropía en otros sistemas. Cada alimento que comemos termina siendo una masa homogénea e indistinguible. Y esto es parte de la lucha contra la entropía en nuestro cuerpo. También luchamos contra la entropía cada vez que transferimos energía a nuestros músculos. Los fortalecemos, ordenamos y protegemos. Si no hacemos ejercicio, la entropía avanza en su camino y degrada nuestra musculatura. Pero esto no es todo. El aumento de la entropía también afecta a nuestras mentes. Nuestra mente también tiende a la entropía. La mente tiende a los pensamientos desordenados, espontáneos, aleatorios e indistinguibles unos de otros. La mente tiende a las distracciones y a la dispersión. Y para luchar contra la entropía mental debemos aplicar energía y construir orden en nuestra mente. Construir orden es estudiar, aprender, crear, fortalecer nuestra mente, conocer el mundo y pensar en sistemas que nos ayuden a comprender este complejo mundo. Que lo ordenen. Pero luchar contra la entropía también es meditar. Trabajar nuestra atención, generar pensamientos concretos, ordenados, únicos y diferenciables. Conectar con nuestro cuerpo y nuestra consciencia plena, haciendo de cada momento algo único. Y como siempre, luchar contra la entropía es un trabajo que requiere energía. La entropía que no aumente en nuestra mente, aumentará en la materia cuya energía consumamos. Y sin embargo es una lucha que siempre perderemos. El tiempo le dará la victoria a la entropía. El paso del tiempo aumenta la entropía en nosotros. Y cada lucha contra los cambios del tiempo es una lucha contra la propia entropía. Mantener una actitud alegre, llena de ilusión por la vida, libre de rencor y libre del peso del pasado, también es una lucha contra la entropía. La experiencia de la vida de un niño tiene menor entropía que la experiencia de la vida de un anciano. Para el niño, cada vivencia es única, diferenciable de todas las demás, única y ordenada. Para el anciano, cada día en la vida puede verse solamente como uno más. Y aunque innegablemente el tiempo nos da madurez y herramientas para vivir vidas más felices, el tiempo también puede cargar nuestra vida de rencores, egos, amarguras, desconfianza y dolor. Y de nuevo la forma de luchar contra la entropía que desordena nuestras vidas es aplicando energía. Energía invertida en conocer nuestro interior para sanarlo. En liberarnos del pasado que no existe y recuperar la confianza en el mundo. Volver a la mente de un niño. Recuperar la conexión con el momento presente y nuestra capacidad de maravillarnos ante las cosas pequeñas, viviendo con ilusión cada instante de la vida, como único e indiferenciable que es. Vivir la vida con baja entropía, viviendo con intensidad cada momento. Si por el contrario vivimos la vida en modo automático, como si cada experiencia de la vida fuera simplemente una experiencia más, igual e indistinguible de las demás, estaremos viviendo con mayor entropía. Los seres humanos, como seres vivos de baja entropía, creamos, valoramos y nos gustan los sistemas con baja entropía. La música colorida sobre la música plana y el ruido. La vida de un niño sobre la de un adulto. Lo vivo sobre lo muerto. Las montañas sobre el polvo. Los cuadros detallados frente a los cuadros uniformes. Al final, información concreta, detallada y organizada frente al ruido gris. La baja entropía en nosotros nos hace apreciar la baja entropía a nuestro alrededor y nos invita a crear más cosas de baja entropía. Por otro lado, hasta podemos argumentar que nos beneficiamos más de las cosas con baja entropía. La comida real y los alimentos de verdad, con proteínas, fibras y miles de micronutrientes diferentes, serán mejores que los azúcares y harinas refinadas y otros alimentos ultraprocesados con altísima entropía. La realidad que vivimos es incomprensible en su complejidad. Y cuanto más nos adentramos en un tema, más cuenta nos damos de lo que desconocemos. Y existe algo mágico en esto. En ser capaces de ver la complejidad infinita en las cosas aparentemente sencillas y ser capaces de apreciar la sencillez de las cosas aparentemente complejas. Busca la baja entropía en tu vida. Lucha contra ella en tu cuerpo y come alimentos reales, únicos y transfiere energía a tus músculos entrenando. Lucha contra ella en tu mente y trabaja tu atención frente a la dispersión de pensamientos. Lucha contra ella día a día y disfruta con cada momento como único que es. Lucha contra ella en tu historia, encontrando lo especial de cada momento del pasado. Y lucha contra ella en tus emociones y vívelas con intensidad frente a la apatía gris de una vida entrópica. Y no dejes de maravillarte en la baja entropía del planeta. Espero que este vídeo te haya gustado. Nos vemos en Altana Programs. Un abrazo. ¡Gracias!